Bueno, es una vergüenza, pero de este aguado, de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene la culpa? El Partido Popular, el señor Casado, de no haber convocado elecciones de una santa vez en Madrid. Pero es que ya que dices esto, te puedes creer que Correos, Correos, supongo, ha pintado las furgonetas, señores, con los colores del arcoíris, que cuestan una pasta, las furgonetas que pasan por Madrid y los buzones los han pintado de los colorines de los gays. Es que no hay por dónde cogerlos a esta gente, cuando hay gente que no tiene dinero para comer y que están en las colas del hambre, que tenemos las colas del hambre aquí, que hoy hemos conocido una situación del desempleo terrorífica, y estos tíos van y se gastan una pasta en pintar con los colores de la bandera gay las furgonetas de Correos. Hombre, por Dios, aparte de lo que han hecho en el País Vasco y en Galicia, que estos golfos de Correos se negaron a mandar las papeletas de Vox. Pero aquí, don Roberto, aquí lo importante no es reconocer a los 50.000 muertos, lo importante es que no estemos comprando material para el nuevo rebrote, no, no, lo importante es pintar los buzones de Correos con las banderas LGTBI, lo importante no es que están apedreando a la gente cuando van a un discurso a zonas de España, como las más congadas, no, 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 lo importante es poner la banderita en las administraciones. Porque van a provocar, como dice el miserable Durcullo, pedazo de miserable, a ver si nos devuelves los 14.000 millones de euros que te llevas todos los años, nos robas todos los años a los españoles, que con eso no habría colas del hambre, ni tendría problemas la seguridad social para pagar las pensiones.